muy buenas canallas bienvenidos a nuevo vídeo de Elimpedro tu canal de videojuegos y estamos con la segunda parte de compras antes del confinamiento que si habéis perdido la primera de Joaquín la etiqueta donde eran juegos de play 2 y de Wii en esta segunda parte voy a hablar de juegos bueno voy a hablar voy a enseñar los juegos que me compré antes del confinamiento de play 3 y equipos 360 y nada una pequeña reseña porque ya como os comento siempre no son juegos que me he pasado ni mucho menos simplemente la típica partida que pruebo para ver que el juego funciona y tal y si me mola me engancho un poquito ahí pero poco más o sea tampoco os puedo dar mi opinión 100% del juego simplemente os diré mis pequeñas impresiones sobre ese juego no y nada empezamos ya porque hay a ver 3 4 5 5 de play 3 y 6 de 360 vale pues nada empezamos ya me hice con este juego que es de bethesda un juego que la verdad que nunca me había llamado la atención pero lo vi a un precio súper barato dije bueno a este precio pues lo voy a probar porque me vi un trailer en un día mal aviento al juego y me hice este RAGE juego que salió como ya sabéis precios de Ribo un euro en el trash y nada viene completo con su manual de todo el rollo tiene una carátula que es como reversible veis que tiene aquí la historia que está chula y el juego la verdad que le eché esa mediodita que os comento y me moló o sea tiene ese respira ese aire de de fallout no tiene ese toquecio a fallout que si os mola es la saga fallout pues seguro que este juego os molará o sea es un rollo así en apocalíptico primera persona shooter tiene buena pinta el rato que le eché yo gráficamente y tal y la historia mola tiene buena pinta ahora aquí tengo otro juego de play 3 también aprecio terrible con el trash este lo compré porque era la primera vez que me lo cruzaba y miré sin las pantallas por el trash y me llamó la atención es un juego de acciones rpg si no me equivoco también está en PSP está en PSP y en PSP 3 son exclusivas así no hay no están más sistemas que yo sepa y es este un top legends dark kingdom un juego que sale también a un pavo con su manual completo y tal y nada pues también le di un poquito a este juego gráficamente luce muy bien todos hay gente de personajes rollo bárbaro una tía y un hechicero cada uno pues tiene sus sus armas y su historia así que digamos si quieres jugar más a cuerpo a cuerpo de quieras el el bárbaro no si quieres más rollo estrategia pues el el mago no en fin cada uno se pilla el único que más le conviene y bueno como comentó gráficamente está chulo me recordó no sé si es por el ambiente o qué un toque así en Golden Axe vale tiene ese toquecito así en esa ambientación pero se manda a mucha distancia ya que esto es un juego como una acción rpg y la verdad que me gustó el rato que le eché pinta bien el juego la verdad solo juegues eso tres cuartos media hora y el ratito que juegues la verdad que a mí me moló o sea si lo veis por ahí y le quita la oportunidad yo os lo recomiendo vamos con otro este es un shooter del oeste esta saga hay varios juegos yo no voy a jugar ninguna esta saga me la recomendó el señor Víctor Ernesto de aquí le mando un saludo y es este Carlos Juárez Bone in Blood Ese es el otro juego que salió al EUR y bueno como comento es un shooter ambiental en el oeste y está bastante chulo la verdad que el truco que el poquillo grato el jugué, la acción me moló, lo gráfico me moló, la historia tiene buena pinta, ahora cabe pues nada engancharse ahí y pasárselo, está en castellano que está muy chulo y bueno les comento que hay varios juegos de esta saga de Carlos Juárez que tienen buena pinta no sé cuáles son los más buenos, yo me crucé con este y como lo vi a un ebrillo pues dije bueno voy a dar la oportunidad de esta saga a ver si me gusta y si me gusta pues me ha ido con los demás, la verdad que me ha gustado si me cruzo los siguientes que hay de esta saga pues seguro que me los pillaré bueno tenía por ahí la primera parte de este juego que me gustó bastante y me cruce con esta segunda si no me equivoco hay tres partes en playtrade, solo me falta ya tres y es este LittleBigPlanet 2 un juego plataformero que luce muy bonito que costó un pavazo y que bueno viene también con completito, todo el rollo y es más de lo mismo, o sea es como el primero, luce así gráficamente igual, es más de lo mismo, o sea si os mola el primero, este también os molará y el tercero supongo que también, lo tendré que pillar también si lo veo y ya vale con esta saga entera LittleBigPlanet, muy cachondos y gráficamente muy chuzos bueno viene un juegazo de de play 3 que la verdad que tuve suerte de cruzármelo en game, en game fuese un juego que estaba subiendo bastante porque era exclusivo de play 3, ahora lo tenemos ya en en switch y en play 4 pero en su momento era solo de play 3 y es este Ni no Kuni la ira de la bruja blanca un juego que encontré en par España, en game por 12.95, cuesta de ver en esta edición porque normalmente se encuentra en paluca y completo y en muy buen estado y la verdad que lo probé un poquito por encima y me gustó un montón gráficamente parece una peli de dibujos y este sí que tengo ganas de aparcarme en esta aventura y meterle caña ya que tengo también ahí esperándome la segunda parte de en play 4 y un juego que prácticamente os comento, es una pasada, me lo puse, parece un manga la peli tío, o la peli digo el juego parece un manga, Ni no Kuni bueno ahora vamos con el arsenal pues de 360, también hay variación aquí, hay buenos precios y vamos a empezar, este es un juego rollo terror, acción, más que terror es acción, bueno tiene una de las dos cosas Sacriento, un juego también que bueno, los he previo hablar pestes de él, que es muy malo, que no sé qué y mira, me lo cursé en game, la primera vez que lo veía así en físico el juego me había mala curiosidad anteriormente por lo que os comento, habéis visto análisis en youtube y tal, lo ponían así en un poco como de juego medio o qué y bueno, ya sabéis, que si este error a mí, me puede y lo pille para dar una oportunidad, es este Vampyrrine el juego salió hace 95, game no le voy a volver a ver más, ya os lo digo me lo crucé ese día, lo pille alguien de aquí de mi pueblo, que rara vez se ve alguna cosilla guapa de segunda mano y bueno, pues, lo estás jugando un poquito y la verdad que mola, parece un Metal Gear bueno, por lo menos el tramo que está jugando yo es bastante Metal Gear, de sigilo y tal y bueno, la ambientación mola es todo lloviendo, ya que el juego se llama Vampyrrine pues está entonando lloviendo, con los típicos truenos y tal o sea, la ambientación mola mucho gráficamente me parece que luce bastante bien y nada, de momento la historia he visto muy poco me crucé solo con un par de vampiros y ya está pero sí que mola la historia, que se ven ahí los vampiros como ordenada peña super sangriento, en fin una historia de vampiros donde tenemos que combatir contra ellos en plan, bastante sigilo o sea, que si te mola el rollo Metal Gear y te mola el rollo vampirillos este juego, si vais a pillarlo, no está muy caro y yo, lo poco que he jugado, la verdad que a mí no me ha disgustado yo me esperaba un truñazo y a mí me ha gustado, de verdad Vampyrrine este es un doble juego, un doble pack yo tenía, yo, aquí vienen dos juegos ya uno lo tenía en Play 3 pero como me faltaba la cuarta parte y venía aquí y aquí viene la tercera, la cuarta parte y dije, me lo pillo por este preciaco es el doble pack este de Far Cry 3 Far Cry 4 a euro a euro, a euro aquí manual si no me equivoco vienen los dos discos no es que venga un disco con los dos juegos vienen por separado la verdad que la saga Far Cry me mola el 3 no me la acabe, el juego en Play 3 si no me la acabe y bueno aquí si lo retomo aquí me lo acabo y el Far Cry 4 no lo he probado pero sí que todo lo que vi sobre él cuando salió el juego me llamó la atención y aquí lo di por un euro dije bueno, por un euro si podemos admirar son 50 céntimos por juego no lo puedo dejar ahí esto Far Cry 4 tiene muy buena pinta no lo puedo dejar ahí no lo puedo dejar ahí no lo puedo dejar ahí bueno, otro juegazo tengo su primera parte si no me equivoco en Play 3 y me crucé con esta segunda parte entre 60 a un euro como era de esperar y es este Portal 2 me parece que este sí que no viene con el manual este viene solo el juego pero bueno, un euro que queréis y la verdad que tampoco lo del jugado la primera parte me mola bastante tampoco me la acabe pero sí que me gustó mucho el concepto del juego y bueno pues vista la segunda parte dije ostia pues como la primera me mola me lo voy a pillar por un euro y en 360 no tenía ninguno de Portal pues ahora me falta si consigo el 1 en 360 bueno, esto también fue un pelotazo lo que ven ahora un pedazo de juego de acción que es este Java Ninja Gaiden Z que salió a 4.95 es la edición especial donde viene pues viene el juego viene el juego y viene un CD viene el juego y la banda sonora y luego aparte de esto que viene su manual también que está aquí que guapo la la imagen del manual tío y viene también un cómic que es una pasada tío viene este pequeño cómic a todo color bueno, lo ven en inglés todo sea todo color los dibujos son una pasada un ciber ninja el tema de ilustraciones es un flipper ya os comento esta edición está muy chula y lo voy a ir por 5 pavos y dije guau me lo pillo si o si es un juego que también lo buscaba hace tiempo me da igual para la play 3 o para 360 se cruzó esta edición 360 me lo pillé un juego de acción guapísimo gráficamente mola mucho esa textura que tiene así como de cómic los dibujos y es una pasada un ciber ninja zombies a granel caos total y es de eso y es de eso de matar como zombies robóticos está muy chulo supongo que ya todos conocen este este juegazo ya iba ninja gaiden juego de ninjas y de zombies ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ezhab! ¡Ezhab! bueno y aquí vamos con un clásico de juegos de conducción de coches juego también que salió a un pavazo en Trash, la verdad que hubo un tiempo en Trash que me puse las botas pillando juegos de 360 de P3 bueno este golpe prácticamente lo pillé ahí seguido, fueron apareciendo bastantes juegos y estos precios pues a ver un juego que la verdad que esta saga no la había catao todavía, es una saga exclusiva de kickbox y joder me pillé este que es el que había ahí, el 3 y he flipado con el fuerza motor Sport 3 es un juego que no había tenido ocasión de jugar a lo fuerza y es una pasada, como luce el juego, la sensación de velocidad, bueno es un flip, aquí se ve pequeñas imágenes es un, la verdad que me gustó un montón, o sea el tema de los fuerza había oído hablar bien de estos juegos pero yo lo que comento siempre, hasta que no lo pruebas, yo siempre tengo el rollo de que hay gente que pone juegos verdes o pone juegos que son como lo más y la verdad que me mola ver las opiniones de la gente para seguir un poco su criterio para luego pues bueno, yo acabaré haciendo lo que me dé la gana igual pero yo soy siempre de probar los juegos, o sea si alguien me dice que no le gusta, ya no me llama la atención ese juego, yo lo voy a jugar, si luego me gusta no, ya lo decidiré yo, o si hay gente que me dice que es buenísimo y tal, si no me llama el juego, no me lo voy a pillar. ya me he contado muchas veces que la peña me dice, este juego es buenísimo, me lo he pillado, no me ha enganchado, y gente que me ha dicho esto es una mierda, me lo he pillado, oye y algo tenía el juego que me acaba enganchando y me lo estaba pasando de puta madre jugando y disfrutándolo, o sea que esto es un poco como el cine, que la gente ve una peli y no le mola y te dice que es una mierda y luego tú la ves y te mola, pues todos los juegos pasa igual, simplemente os digo que no os deje que ir tampoco por los demás, simplemente es un juego, os llama la curiosidad de indagar un poco a ver como la opinión de la gente, pero si realmente tenéis ganas de jugarlo, si lo veis barato, lo que sea, pillado y darle la oportunidad. Y bueno, vamos con el último juego de 360, un juego de este tipo no tenía ninguno, no tenía ninguna de mi colección de este juego, y es este Tabletennis, un juego de Rockstar. Un juego de ping pong que es super viciante, también lo enganchó por un euro ahí, y bueno, me llamó mucho la atención un juego de ping pong, no tenía ninguno, y a mí me llamó mucho la atención que era de Rockstar, y dije, hostia, pues esto, aquí el sello de Rockstar, no creo que sea malo el juego, y la verdad que tiene un vicio increíble, tiene ese toque arcade que mola un montón, sí que es verdad que es bastante difícil manejarlo todo bien, entonces hay un pequeño lío, pero cuando llevas un rato jugando y le pillas un poco el rollo, lo empiezas a disfrutar, y te empiezas a viciar, y si te ganan, quieres jugar otra vez, así, ¿no? Tiene ese vicio de ese toque arcade que ya os comento que está chulísimo, un juego que está bastante barato, yo me lo crucé en negro, pero es un juego que no está caro, que si lo veis, pilladlo porque seguro que lo disfrutáis. Y encima se puede jugar a doble, o sea, que, pues tal. Y nada, he visto, aquí un chorro de juegos, pero muy baratos, como pasó con el anterior vídeo de PlayStation de Wii, ya visteis que de PlayStation 2 había un montón de juegos a euros, o sea, a estos precios, pues, juegos que me llaman la atención, pues los pillo, ¿no? Aquí ya habéis visto, la resta de juegos, por cuadros duros, y nada, como os comento, estos vídeos son, pues, eso, para enseñar mis compras un poco, y de paso, pues, recomendar juegos, recomendar juegos, como os comento, a nivel, que no he probado solo, simplemente os doy mi opinión de lo que me parece el juego, no está claro que no se analice, ni mucho menos, o sea, simplemente, esa textura, esa textura, digo, esa pincelada que le doy ahí al juego, lo que, con lo que me ha dado, ¿no? Bueno, he visto que muchos no los he jugado, pues, puedo decir que la cosa me aporta al dolor, no los he jugado, pero sé que va a estar guapo, porque a mí el uno me gustó. Y ahora ya nos quedaría, para finiquitar esta historia de compras antes del confinamiento, nos quedaría liquidar el último vídeo, con juegos de Play 4 y de Switch, y ya, haciendo eso, ya tengo las compras al día, que tengo también bastante ya por enseñaros, y nada, vamos a ver si el siguiente vídeo llega pronto, y ya podemos seguir con otras cosas que hay en el canal de pendientes, como os comenté en otros vídeos, pues, los vídeos de arcade, en fin, la cole de Play 2, que cada día es más grande, y que haces ya, porque como no parda en el juego, pues, esto no se acaba nunca, y, en fin, nada, gente, que lo paséis bien, si estáis de vacaciones ya, disfrutarlas, metedos en la sombra, con el aire y tal, que hace una calor ya, brutalísima, la calor que está pegando, y, como siempre os digo, si tenéis un huequecito ahí, aprovechar, y darle caña al vicio con algún buen juego, y, vemos en el siguiente, suscribiros en el canal, si no lo estáis, la campanita, si os amó el vídeo, el like, y, todo eso que siempre se dice, y, nada, nos vemos por aquí, chao. Suscríbete, vicioso. Ja, ja, ja. No, 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 no.